El Hotel Pousada Aguas Claras ofrece habitaciones prácticas en Brasilia. Cuenta con una recepción 24 horas y conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Todas las habitaciones del Aguas Claras tienen televisión, minibar y baño privado también con ducha. Algunas cuentan con aire acondicionado. El hotel está a 6 kilómetros del Centro Comercial Taguatinga, a 16 kilómetros del Estadio Mane Garrincha y a 21 kilómetros de la Catedral Metropolitana. El Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitsch se encuentra a 21 kilómetros. Se sirve un desayuno buffet todos los días en la sala de desayunos, que incluye una amplia variedad de fruta fresca, panes y embutidos, además de una selección de bebidas frías y calientes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!